Tres fallecidos y 7.000 hectáreas afectadas por el fuego. El incendio declarado esta mañana en la Yonquera arrasa sin control la comarca genuintense d'Altenportat. El fuerte viento que azota la zona con rachas de hasta 90 kilómetros por hora está provocando que avance con mucha intensidad. Comenzó a 500 metros en la frontera con Francia y la gran cortina de humo que se puede ver desde toda la comarca se ha desplazado hacia el sur y ahora se encuentra cerca de Figueres. Los mosos han pedido a los vecinos de nueve localidades de la comarca d'Altenportat que se queden en sus casas y cierren puertas y ventanas. Unas 80.000 personas están confinadas y 3.800 abonados se han quedado sin suministro eléctrico. Unas 80 dotaciones de bomberos trabajan para intentar controlar el incendio. Los medios aéreos aún no han podido actuar debido a las complicadas condiciones meteorológicas.